Música Hola, bienvenidos a Moshy, esto es el disco mexicano del día y el día de hoy les vamos a presentar el primer disco de Arke, Virtual Landscape Arke es una de las bandas pioneras del death metal técnico en nuestro país su nivel de composición e interpretación en su instrumento es sin duda extraordinario como podremos ver en el video de Introspection Música 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 Secret, the best get through my dream, I'll be the way you're not Secret, it's the line with me to wreck your chase Secret, Secret Secret, it's the line with me to wreck your chase Secret, it's the line with me to wreck your chase